Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lamentablemente sí, a los 82 años, Pelé nos deja para muchos más grande de todos los tiempos. Es tan difícil llegar a esas conclusiones, más aún después del mundial que vivimos con un gran mundial de Messi, que era lo que muchos esperaban, que Messi pudiera de alguna manera culminar su carrera con ese mundial. Y en ese proceso siempre están las dudas de quién es el más grande. Lo cierto es que Pelé convirtió 1.283 goles, que ganó tres mundiales, que ganó Copas Libertadores con el Santos, que ganó seis brasileirados cuando el brasileirado era el mejor campeonato del mundo. Y que hoy el mundo del deporte lo llora, lo sufre y también le dice adiós a esta leyenda que partió después de luchar varios años con un cáncer y que se fue, de acuerdo a lo que dijo la familia, pacíficamente, en paz. Y en la propia cuenta de Pelé además escribieron, amor, amor, amor. Se va a Pelé, esto hará antes de don nacimiento para muchos. El más grande y que tuvimos la fortuna en aquella época, ¿no? De verlo jugar en Chile en varias oportunidades. En el mundial jugó poco porque recibió demasiado foul y salió lesionado. Sin embargo, el scratch salió campeón igual. Pero sin embargo, después vino por Santos en varios de esos hexagonales partidos amistosos que se jugaban en los años 60. Allí está la imagen del hospital. Él era hombre de Santos. Santos se forma parte del Estado Paulista. Es uno de los cuatro grandes, el equipo de Santos del Estado Paulista, justo con Sao Paulo, con Corinthians y con Palmeiras. Allí está Santos. Y esa es su camiseta, la misma camiseta de Neymar, la misma camiseta que el día de hoy publicó en Twitter. Una imagen donde solamente estaba la corona y decía Eterno. Lo mismo que hizo, o reacciones similares en distintos lugares del mundo, es la noticia del mundo, lamentablemente. Se nos fue Pelé, Miguel Ángel Carrillo. Allí está la imagen del más grande, junto con hinchas que lo acompañaron y que el día de hoy dijo adiós. Miguel Carrillo. Sin duda que la frase que usted menciona, ese de amor, 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 fue una que él replicó también al momento de decir adiós al fútbol activo y muestra cómo también él, fuera de la cancha, proyectaba una imagen de mucha fraternidad, de mucho cariño al deporte, pero al mundo en general. Sí, perdón. Ahí justo estábamos viendo unas imágenes espectaculares que son del Mundial del 58, las primeras, y él está abrazado por Gilmart, el quien para muchos es el mejor arquero de la historia del fútbol. Allí es ahí. Ahí está. Ahí está abrazado por Gilmart. Y después allí ya está en, esto me parece que es Chile, ya en 1962, donde, repito, lamentablemente le juzgó poco porque lo patearon mucho y salió lesionado y producto de ello ingresó, no, eso es en Rusia, en la Unión Soviética, ingresó Amarildo y Brasil salió campeón igual con esa delantera que tenía a Garrincha, Amarildo y Mario Zagallo, entre otros. Y después en 66 de nuevo sufrió las lesiones y el 70 vuelve a salir campeón para muchos con el mejor equipo de la historia y ese ataque que era mágico, de Jair Ciño, Pelé, Tostado, Rivelino y alguien más que se me olvida. Y atrás estaba Clodo Aldo, que era un volante extraordinario. El equipo donde el capitán era Carlos Alberto. Allí están. Esas son las imágenes de México 70, precisamente con el gran Pelé siendo llevado en andas y con la Copa Jules Rimet, que después, recordarás la historia, Miguel, se la robaron. Y después, por eso, tenemos una nueva Copa que es la que se entrega en estos momentos. Allí está Pelé. En esa época los periodistas podíamos estar en cancha, Miguel. Hoy día ya prácticamente eso está impedido solo para los canales que tienen los derechos. Se fue Pelé después de luchar con el cáncer. Lamentablemente, ¿no? Esta enfermedad maldita que lo afectó y que en definitiva se lo llevó. Recomiendo para toda la gente que pueda que vean un documental hermoso que está en distintas plataformas sobre Pelé. Hay mucha información de Pelé, pero también hay un gran, gran trabajo documental que está en distintas plataformas y que habla de lo grande que era el rey Pelé. Y solamente un ratito más, Miguel. César Luis Menotti hace poco hicieron varios tuiteos donde Menotti, el histórico técnico argentino, campeón del mundo del 78, dijo que él había visto a todos, ¿no? A todos los grandes. Estefano, Pelé, Johan Cruyff, Maradona y Messi. Oiga, ¿qué fotografía ahí? El daño más arriba. Ahí está con Platini, ¿no? Y estaba Maradona. Y deja un peldaño más arriba a Pelé, al gran Edson Arantes de Nacimiento. Y el día de hoy dijo adiós, Miguel Carlos. Sí, a mí me llama la atención también la figura de Pelé, cómo se transporta, cómo se traslada a los diversos rincones del mundo. Con Chile tenía muy buenas relaciones. De hecho, como ex deportista estuvo en varios canales de televisión, venía constantemente a nuestro país invitado. Y tenía buenos amigos, Elías Figueroa, Chita Cruz, que tienen una historia maravillosa, Fabián, con él. Sí, cuando le bajó los pantalones, ¿no? Y que además lo marcó muy bien y fueron muy amigos tanto con Humberto Cruz como con Elías Figueroa, también con Carlos Caselli. Él tenía fotos con todo el mundo y hoy día creo que su figura se agiganta, ¿no? Cuando uno mira a estos monstruos. Pero además hay otra cosa, Miguel. Pelé hizo todo lo que hizo en esa época donde tenía que aguantar unos golpes que realmente eran bestiales. Hoy día el fútbol se protege mucho más a los jugadores. En esa época la verdad es que estaban muy desprotegidos todos, ¿sabes? Todos. Pelé también pegaba, ojo, Pelé también pegaba. Pero tenía que aguantar eso y en esa época donde era mucho más rudo el fútbol, probablemente no con la misma intensidad de ahora, pero sí más rudo, Pelé fue el mejor. Y no fue el mejor solamente que una vez, sino que fue el mejor prácticamente durante 12 años. Desde el 58 hasta el 70, él debutó a los 15 años con la camiseta de Santos, marcó el primer gol a los 15 años, fue campeón paulista del Brasileirao con 16 años y después campeón del mundo con 17 años. Una carrera ilustre del gran Pelé que sin duda que lo vamos a recordar y que va a quedar siempre instalada la discusión, ¿no? Si es el más grande o no, lo que sí está claro es que es una figura consular, no solo del fútbol, sino que también del deporte mundial. Brasil pierde a su más grande ídolo deportivo. Brasil, recordarás, Miguel, hace algunos años, ya largos años, cuando perdieron a Ayrton Senna, fue un golpe gigante para los brasileros. La diferencia hoy con Pelé es que creo que ya todos sabían que la vida del astro se estaba apagando y habíamos visto imágenes de él en las últimas semanas donde estaba muy deteriorado, así que ya sabíamos que lamentablemente no había posibilidad de revertir el camino de su enfermedad. Sin embargo, sigue siendo una figura consular del deporte y también un embajador para muchas personas. Habrá que despedirlo como corresponde a Pelé y sin duda que van a ser las próximas horas y el final de este año 2022, total y completamente marcado por Ayrton Ayrton Senna. Sí, sin duda, finalmente, la proyección que siempre entregó Pelé y que se mostraba particularmente en los jóvenes, en los niños y claro, por estos días, todos esos triunfos, ese correr por las canchas haciendo goles, va a ser recordado y seguramente su figura se va a volver a internalizar en las nuevas generaciones que no han visto a Pelé, lo saben por lo que le dicen los abuelos, por lo que cuentan los papás, pero no han tenido la posibilidad de poder dimensionar lo que fue este jugador a nivel mundial. Sí, por fortuna está YouTube, Miguel y Je, y se puede buscar mucha información de Pelé y además ver muchos de sus partidos o hacer una buena cantidad de recuentos de sus grandes jugadas. Uno siempre recomienda ciertas cuentas también en el último tiempo, en la cuenta del excelente periodista argentino Juan Pablo Barsky, ha entregado algunos resúmenes de los mejores goles de Pelé y sencillamente es extraordinario. Ahí está la cancha de Santos, que es una cancha más pequeña, esa es la camiseta de Santos. Fíjate, ahí está Neymar con camiseta turquesa al lado, bastante joven. Estas imágenes deben tener unos 10 años y esa es la cancha del Peixe, como es conocido en el estado paulista del equipo de Santos. Así que allí está Pelé, sí, lo vamos a recordar y yo creo, Miguel, también para toda la gente que lo vio jugar, se va a parte de su infancia, de su adolescencia, de su juventud y también de su adultez. Pelé cambió el fútbol para siempre y hasta el día de hoy quienes lo vieron jugar permanentemente, no solo un partido, que esa es la diferencia también nuestra, Miguel. Por ejemplo, con el caso de Messi, nosotros a Messi lo hemos visto jugar prácticamente todos los partidos de su vida desde que debutó hasta ahora. A diferencia, por ejemplo, de Maradona o de Pelé, Maradona no lo vimos en la plenitud, me refiero a verlo televisivamente, no lo vimos en la plenitud de los años de Argentino Juniors, cuando Maradona volaba, realmente era un jugador extraordinario. Tampoco vimos a Johan Cruyff en gran parte de sus partidos y lo propio con Di Estefano y seguramente más de algunos se nos olvida como el propio Garrincha, Eusebio, etc. Entonces, esa es la diferencia del fútbol actual con el antiguo, hay que quedarse con los resúmenes y también buscar los partidos. Hay muchos partidos que están en YouTube, yo no allí lo puedo analizar, las imágenes que estamos viendo, si no me equivoco, son de Suecia 58 y allí está Pelé jugando por su selección, no, me parece que eso es posterior. Ese es el equipo del 70, las imágenes que estamos viendo ahí, ese es el equipo del 70, están jugando frente a Italia, en esa final donde Brasil sale campeón frente a Italia, derrotándolos, si la memoria no me falla, 4 a 1, con una actuación tremenda de todo el equipo, repito, será un equipazo, con Jair Siño por derecha, con Pelé, Tostado, Rivelino, ahí está precisamente Rivelino, el que iba de bigotes con la número 11, el puntero izquierdo del equipo brasileño. Un grande, de los más grandes de nuestra historia y hace poco vi una imagen, hace un par de minutos antes de ingresar a conversar contigo, Miguel, donde dicen que en los últimos años se han venido tan grandes jugadores, no solamente Pelé hoy día, se fue Diego hace dos años, hace poco antes se había ido Uxervio y también Johan Cruyff, se han ido muchos jugadores fundamentales, históricos, de los últimos 40, 50 años y que en un lapso muy breve de tiempo, lamentablemente, dijeron adiós. Es la vida, es la ley de la vida, bueno, hay que asumirlo con dolor y con el recuerdo que vamos a tener de este jugador excepcional que marca una época de la historia y yo diría no solo de fútbol, sino que el deporte en general. Fabián, te agradezco el contacto de esta hora, era preciso, era importante también, como medio regional, tener memoria de lo que significan los grandes aportes al fútbol y al deporte en general que tenemos, como ejemplo, en el caso de Pelé. Mañana la seguimos, como siempre, en un furo de deportes, Miguel, vamos a poder estar analizando allí y a ver si es que logramos conversar con alguien de Temuco, ¿no?, que haya visto jugar a Pelé. Él estuvo en Talcahuano, Miguel, estuvo entrenando en el Morro de Talcahuano, claro, entrenó en el Morro de Talcahuano. Más de alguien de la ciudad, del puerto, de la región de Biodío, vio jugar allá a Pelé, también jugó en Sausalito, y claro, jugó en Sausalito también, y por supuesto en el Nacional muchas veces. Allí está en el programa con Diego Armando Maradona, donde ahí jugaron con la pelota, ahí están jugando con la pelotita. Se tenían mucho respeto, también cariño, figura mundial, tanto Pelé como Diego. Sí, es un día triste esta jornada, Miguel. Un abrazo grande. Que le vaya bien. Buenas tardes. Igualmente. Chau, Miguel.